Hoy os voy a enseñar cómo hacer este efecto, el efecto de romper el texto que queráis. Abrimos After Effects, importamos el archivo que hemos grabado, que se trata simplemente de dar un puñetazo al aire justo en el centro, incorporamos ese archivo a una nueva composición y vamos a seleccionar justo el trozo exacto con el que vamos a trabajar. En este caso es desde aquí. Dividimos la capa. Hasta aquí. Y dividimos otra vez la capa. Eliminamos lo que ya nos hace falta. Arrastramos el trozo del plano que hemos seleccionado al inicio de la secuencia. Y ahora vamos a trabajar solo con este trocito que hemos seleccionado. Arrastramos esto para cuando exportemos, exportar solo este trozo. En este caso dura 3 segundos, pero en el vuestro puede durar lo que sea. Ahora vamos a crear el texto. En este caso yo tengo esta tipografía seleccionada, pero vosotros podéis hacer con la tipografía que queráis. Vale, vamos a colocar más o menos el texto en el centro del puño y ponemos el color que en este caso yo seleccioné el rojo, pero vosotros podéis elegir el que queráis. Vamos al punto exacto donde se rompería el texto, justo donde da el golpe y ahí vamos a dividir también la capa. Y vamos a trabajar con esa, pero vamos a precomponer ese texto, esa parte, porque es ahí justo donde va a haber el efecto. Vale, creamos una nueva capa de ajuste y a esa capa de ajuste le vamos a añadir el efecto, el efecto de romper el texto, que es el de dispersión. Ahí estaría el efecto. Vamos a darle en vista, vamos a darle a procesado para ver ya el efecto, cómo quedaría, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar unos pequeños ajustes para ponerlo a nuestro gusto. En forma, vamos a probar con las formas que más nos gusten. Hay creo que 12 formas distintas, vosotros probáis la que más os guste. Yo en este caso, como se trata de un cristal roto, pues voy a seleccionar la de cristal. Ahí está. Este efecto tiene multitud de parámetros que podéis ir probando si queréis, pero para este efecto simplemente nos vale con lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Vamos a la secuencia anterior y ya comprobamos que el efecto ya está activado. Vale, ahora simplemente nos faltaría meter el efecto de romper el cristal para darle más realismo. Ese efecto os lo he dejado en los comentarios de este vídeo. Vais a ese link y os lo descargáis. En este caso yo lo tengo aquí ya. Lo importamos y lo arrastramos. Justo encima del vídeo original. ¿Vale? Y como este efecto está en horizontal, simplemente tenemos que ponerlo en vertical. Pues para eso vamos a la rotación del vídeo, ahí en rotación, y lo giramos 90 grados. Podemos hacerlo manualmente o escribir ahí 90. Y ahora simplemente tenemos que seleccionar el inicio del efecto, que es ahí, y hacerlo coincidir con el golpe exacto. Ahí es cuestión de probar. Yo creo que ahí estaría bien. Ahí vale perfectamente. Y ya estaría. Añadimos a la cola de Adobe Media Encoder y exportamos el vídeo. Nos tenemos que asegurar de que se exporte en H.264 y seleccionamos la ruta donde se va a exportar. En este caso yo tengo siempre una carpeta de exportados. Le cambiamos el nombre y listo.